Y hoy queremos recibirlo precisamente aquí en nuestra casa. Están aquí y nos vamos a poner de pie para recibir a Gregorio Pernilla y su hija Luna. ¡Luna! ¡Ganadores y así se baila! ¡Bienvenidos! ¡Luna preciosa! ¡Dios te bendiga, Gregorio! Muy bien. Los quiero mucho. Yo sí, bueno, yo los saludo y los quiero nuevamente todas las veces que sea necesario y posible. Gracias, mi amor. Luna, ¿cómo te sientes? ¿Estás emocionada? ¿No te la crees? Bien, no me la creo. No, no me la creo todavía. Hablando con mi papá, es algo como que sentimos que fue un show más, como que fue una gala más. Y es como que a veces ves que todo el mundo te felicita y yo a veces no entiendo el porqué. Entonces es como... Sí, como que todavía estoy en el momento, como que todo también pasó muy rápido. Gregorio, vivimos muchas emociones dentro del show. Y tú hiciste que nuestros corazones se abrieran aún más, que nos mostráramos sensibles ante todo lo que mostraste como papá, brindándole un lugar a Luna y mostrándole cómo se veían las cosas desde la cima. Estamos ahí detrás de Bambalinas y me dice Luna, ¿te acuerdas cuando entramos a la pista de baile? La vimos inmensa y que entramos en shock. Bueno, pasamos por un proceso bonito, aprendimos muchas cosas, a Maris, de los compañeros que estuvimos ahí. De alguna forma hay también un agradecimiento de la oportunidad que viene a Telemundo y mostrarle este camino a mi hija. Era el propósito también que la gente la conociera, que conociera su sensibilidad, que conociera al ser humano que es. Y la gente se enamoró de una relación bonita de padre e hija. Yo me encontraba con la gente en la calle y me decía, yo no tengo papá, yo no sé. Le dije, ¿pero tiene mamá? Me dijo, sí. Le dije, pues aprovecha a su mamá, que los crió, los mantuvo, los sacó adelante. Y hay que mirar qué es lo que tiene uno. Oye, yo creo que aparte de... ¿No se hicieron llorar desde el principio? Yo he ido a llorar en todas las galas con ellos. Aparte de la evolución que hubo, porque hubo una evolución desde que ustedes comenzaron en el show hasta ahora, esa parte de la sensibilidad y que la gente los pudo ver y conectarse con esa relación de papá e hija que todos deseamos tener o quisiéramos tener o podemos ver como ejemplo, es lo que hizo también que ustedes hoy día sean los ganadores de Así se va. Sí, yo cuando entramos, la pareja que menos bailaba éramos nosotros. Y realmente Luna estuvo al nivel de los demás. A Luna lo que le faltó fue parejo. No. Pero tuvo papá que la respaldara. Mira, realmente las personas por baile que merecían ganar eran Adrián y Sandra. En un fin de semana pasado le dije yo a mi esposa, le dije yo quiero hacer un video para invitar a la gente a votar por él, para que voten por ellos. Los ganadores son gregos. Pero también definimos que nos habíamos esforzado. Claro. Yo creo que... Todos se esforzaron. Claro. Yo se los dije ayer, lo que pasó fue justo. Ustedes bailaron, hubo una evolución, pero también el público votó. Y así es como es la competencia. Si el público hubiese querido que ganara otra persona, pues hubiese votado por esa persona lo suficiente. Ahí se define que la mejor religión es ser buena gente. Claro. Yo aquí saludo a la de seguridad, la señora que me recibe de seguridad, la saludo con un beso y un abrazo como saludo al ejecutivo, al alto ejecutivo de Telemundo. Entonces ser buena gente y no tener diferencia de clases sociales, yo creo que también ayuda y que la gente la ve reflejado en las redes sociales. Los invitamos a que se queden con nosotros porque queremos hablar más con ustedes y yo les prometo que los veo en unos días. Tengo un anuncio importante que hacerle más adelante que se los daré. Hoy simplemente les digo, nos vemos en unos días por aquí, por Telemundo, pero les mando besos. Es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa. Que nos vas a hacer muy orgullosos. Más adelante, los dejo en buenas manos. Gracias. Yo me voy y regresamos en breve con más de hoy día. Así es, y me tienen que decir que van a hacer con los 200 mil dólares, comadre, compadre. Pagar las deudas que tenemos y que los demás esperen. ¿Quién más llega?